que como homenaje al 62 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, recordando el día que el mundo le dedica a la no violencia contra la mujer y como un homenaje a la mujer dominicana, el próximo viernes 25 de noviembre estaremos acompañando a los familiares y a las provincias de las hermanas Mirabal en el acto que por 62 años viene celebrando cada 25 de noviembre y sobre todo a partir de la declaratoria de Naciones Unidas. Contamos con la presencia de todos y todas porque yo creo que es una muestra del compromiso de este primer poder del Estado con la mujer de la República Dominicana y las manifestaciones de heroísmo de las mismas. Por otro lado, yo respaldo el comunicado que circula. Creo que un lenguaje muy diplomático circula aquí, aquí en el Senado. en el Senado, no aquel fruto de, no de una holgazanería política, sino de un, de una posición y de un comportamiento histórico del imperio frente a la República Dominicana. Yo voy a responder en parte con un video que está por ahí, que por favor me lo pongan, que habla más que yo. Habla más que yo. Esos son los que nos están mandando a ser considerados con el mundo. Esos son los que nos están diciendo que nosotros atropellamos. Entonces, esa es la embajada que se ha atrevido a faltarle respeto a un país que no juega con su soberanía. Entonces, ese trato merece una respuesta diplomática. Ese trato no merece una respuesta diplomática. Ese trato a los vecinos haitianos merece una respuesta política. Como mereció una respuesta militar, la invasión del 16. Como mereció una respuesta digna y militar y valiente, la intervención de 1965. Entonces, por eso digo, ¿podemos nosotros usar un lenguaje diplomático frente a estos abusadores y respetuosos, desconsiderados, indignos de ser seres humanos? No. Yo creo, yo creo que sí debemos solicitar que retiren esa afrenta, ese atropello. que lo retiren. Pero además, si nosotros queremos recordar el pensamiento de los padres fundadores de la República Dominicana, lo que tenemos que hacer es pedirle a los Estados Unidos de América que retiren todos los autores de esta afrenta. Que los retiren de la República Dominicana porque le están mintiendo al mundo para imponer una política que no se corresponde con el momento. Le están mintiendo al mundo y están atropellando incluso, no solamente la soberanía de este país, la soberanía política, sino la soberanía económica. La soberanía económica. Y eso no puede permitirse ni a los Estados Unidos, ni a su embajada, ni a nadie, ni a nadie, de manera que nosotros lo que tenemos que unificarnos es para solicitar la salida del encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Gracias, por siempre.